¿Qué hiciste con Jesucristo el año pasado? 365 días del año, ¿qué hiciste con él? ¿No le hablaste a nadie de Jesucristo? ¿No te ganaste a nadie? Ay, decí a este camarada, este hermano, ¿cuál es camarada? 42 años, le digo que te dieron al Señor. ¿Cuántos te dieron? ¿Cuántos te dieron? 42 años, le perdieron unos 50, unos 300 o 3000. Le voy a decir, yo tengo respaldo porque estoy diciendo lo que estoy diciendo. Yo tengo respaldo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, el primer día, llegamos a una clase en un jardón, estaba el pastor, la pastora, su hija y un miembro, tenían ocho veces ahí. Y llegamos a la ciudad de El Cajón, sí, llegamos en El Cajón de, ¿cómo es? Santi. Santi, pegadito ahí. Pues allí hablamos hoy por teléfono o por el Rey de la Vida, esa iglesia. Y pues hablé y ahí fuimos el primer domingo. Al tercer domingo le dije al pastor, ¿sabe? Oiga, pastor, ¿por qué no me dan esos papelitos que hablan de Jesús? Yo no sabía ni cómo se llamaba. Yo no sabía ni qué era el Evangelio. Y me trajo 30, lo mismo que yo le dije, no, tráiganme 3 mil. Me asustó, digo, 3 mil, 3 mil. Todos los papelitos esos. La familia mía y su seguidor lo dimos en las manos a la gente, a los mercados, a las lavanderías, tocábamos las puertas, pero nunca tiramos ni uno. Y era una iglesia bautista. En ese tiempo estamos en esa iglesia. Las iglesias bautistas son de 30, 40 personas. Para no decirle muy largo el asunto, en cuatro meses tenemos 120 personas en el iglesia. Aquí nadie me ha pedido ni 30 bolletos. Oh, no, ni a Dios. Nomás le digo eso porque nosotros no sabíamos qué era el Evangelio. No sabíamos dónde dice, pero les hablamos de lo que hizo Jesús. Usted puede, o si el Señor no ha hecho nada en tu vida, pues no puedes decir nada. Pero si el Señor no ha hecho, pues eso diga nada más. Oh, no, ni a Dios. Yo no me voy a preguntar que hiciste algo del año pasado, porque de mucho tiempo, de muchos días, de muchos años. Digo muchos días, de muchos años. No, de muchos años, de los 42. Oh, Gloria, Dios. Siempre empiezan las predicaciones con esto. No hay tiempo para perder el tiempo. No hay tiempo. No, no hay tiempo para perder el tiempo. Él es Hijo de Dios. Dios, el enemigo quiere que desperdicies tu tiempo. Te trae todo enredado. Barallado. No hay tiempo para perder el tiempo. Y sigo con esto. La desgracia más grande del ser humano no es morir. La desgracia más grande del ser humano es rechazar a Jesucristo y vivir una vida sin propósito. Esa es la desgracia más grande. Y parece que nosotros también queremos a Jesús y cada vez que escuchamos los chismos, cada vez que hablamos negativamente, estamos rechazando a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Digo que lleva esta fuerte. Digo el Señor, tienes toda mi autoridad. Digo con toda la libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho de una predicación, una palabra que va a molestar, esa es donde tienes que arreglar tú. Es cierto. Esas situaciones. No toda la predicación es para ti. Es cierto. Pero esta es la mejor, Señor. y voy a decir aquí me está preguntando que hicimos ahora ya nos ponemos ¿qué hicimos el año pasado para el Señor? les voy a leer unos textos nada más poquitos ponte la mirada de Jesús no quites la mirada de Jesús no quites la mirada de Jesús cuando vas a abrir la boca piensa en Jesús piensa que eres hijo de Dios tenemos que tener cuidado y voy a decir los textos pero no se distraigan no vamos a apuntar la cita ni lo busquen porque le estoy diciendo la verdad en la cita está el hombre perverso levanta contiendas hablando del pueblo de Dios y el chismoso aparta a los mejores amigos ahí va la otra le voy a dar tres o cuatro de estos de después a madre o al señor ahí con usted no señor ahorita tengo un ladito porque voy a hablar con la hermana no no acuérdense que está el señor ahí con ustedes todo lo que ustedes si ustedes no hablan del evangelio no hablan de la palabra no hablan de cómo edificarse están perdidos fuera de hablar no digan mira no digan mira ya que digan que están bien perdidos pero el 18 8 las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas ¿a poco eso que dijo? empiezan ahí sale el viejo hombre pues cada uno mátalo ¿ya murimos o no moriste? ¿y por qué te reaccionas así? no lo vi pero ya me lo hicimos ¿a poco eso que dijo el hermano? ¿y qué más? el chismoso ya no hablan de eso de aquí no hay chismosos pero hay unas gentes que visitan algunas personas y esas personas ya no vienen a la iglesia no están hablando de las iglesias de allá de la edad esta no vienen porque le llevan chismos y aquellos los niños de todos se crean de todos se crean los niños ustedes no son niños ya son adultos ya creen en el evangelio ¿no? ya creció ya sabe cuándo 316 aleluya para la gloria de Dios yo ya no tengo algo hace hace como 40 años o más va a salir como 50 estaba de chiquito tenía como 13 no, no sé tenía más yo no ve para los 80 le digo a ver hermano de ver vas a ir a ver un texto pues pues es Dios es amor panoja a mí toda su vida de cristiano toda su vida de cristiano y dijo Dios es amor panoja y le acuerdo mucho de eso yo no era cristiano yo dije cuando yo siempre ya no voy a decir de eso esto yo Dios es amor aleluya primero de timoteo capítulo 5 versículo 13 no lo lea no lo busque te vas a distraer acá 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 como niños gracias 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 les digo esto porque tenemos confianza yo también soy un niño que lo estoy creciendo sabe usted que hay niños que tienen 80 90 años en el evangelio y hay y hay ancianos que tienen 15 años que pandemos en el evangelio muy maldia Dios y también dice 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 esta cita que les dije primero de timoteo 5 13 y también aprenden a ser ociosas no sé de quién estará hablando andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entre metiéndose hablando de lo que no debieren y qué más te dijo para orar y todo eso afecta sabes una cosa si a ti te ha pasado eso tú perdiste la relación con Dios anime lo que quieras usted no puede tener una relación con tu gracia no puede le voy a decir con quién tiene relación le voy a decir púntele si quiere y que aquí es tu casa y hablas y hablas y hablas con tu conciencia pero no con Dios y si quiere más de esto venga a las casas bueno Dios el jueves mandame un trajito de agua me da permiso porque respinen le dije señor yo no quería pero el señor me dijo che le ganas yo voy a estar contigo y el señor está contigo gloria a Dios hermano que pasó con tu altar en tu altar en tu casa todos los hijos de Dios debemos tener un altar en nuestra casa si no tienes altar quiero decirte que te estás engañando no tienes relación con Dios no tienes todos los hijos de Dios necesitamos tener un altar en nuestra casa aleluya ya no digo nada pues ya ahí vamos ya ahí vamos ya ahí vamos ahora si vamos a comenzar a predicar habrá su biblia en el capítulo 3 de Filipenses y agárrese de las sillas póngase el casco en el corazón la verdad yo no quería hablar tan fuerte el señor me dijo échale ganas hasta las 5 de la mañana estuve queriendo cambiar este mensaje y no pude no pude además casi ni lo escribí a él más o menos le dije a Sama lléname ya me lo llenó así que si está fuerte se ya sale o lo dijeron no sé si se lo dije que lo escribiera gloria a Dios el señor está con nosotros capítulo 3 versículo 12 al 19 vamos a hablar quiero que no reciba la palabra reciba no 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 diga no es para mí es para todos cuento y cree que todos fallamos y más para cuando hablamos nadie que nos queremos dejar había un señor que tenía un perrito chiquito 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 y yo bien chiquito y un camarada dijo yo tengo uno más chiquito en mi casa nadie se quiere dejar hace rato chiquito y se espera aleluya hola y adiós tengo que tener mucho cuidado cuando hablamos nadie nos queremos dejar no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto dijo el apóstol sino que prosigo por ver si logro asir aquello para cual fui también ha sido por cristo fíjese quien lo estaba diciendo el Pablo que escribió 14 cartas de la nueva testamento el apóstol a los gentiles escogido por jesucristo lo que están diciendo no creo que ya va a alcanzar pero una cosa es algo dejando lo que queda atrás mira hermano ya deje lo que pasó el año pasado déjelo ya no se ni se recuerde porque te va a olar la cabeza y vas a recordar otra vez ya estuvo dígale señor bórrame eso y ya estuvo el fin santo lo puede hacer en la casa no se recibe el chip no se acepta el chip háblame de Cristo el que queda con el chip háblame de Cristo nada más hermanos yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado pero una cosa algo olvidándome lo que pasó en el 2022 y ciertamente todo lo que queda atrás me olvido y me extiendo al 2023 este 2023 va a ser un año de gozo de bendiciones de victoria del misterio el 14 fue el 14 ¿verdad? prosigo a la meta dijo Pablo todo lo que había hecho no pretendía haberlo alcanzado prosigo a la meta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús el supremo llamamiento y mire tenemos que olvidarnos de las cosas negativas del año pasado no pero que mis hijos ¿sabes qué? hermano si necesitas vida ahora por sus hijos y si no tengo hijos de Dios usted tiene autoridad hay una promesa para usted y para sus hijos reclame la promesa hechos 16 31 se salvo tú y será toda tu casa y oren por sus hijos y si ya fueron hijos de Dios ya habían recibido al Señor y andan mal usted tiene la autoridad de ordenarle al enemigo al diablo al cucuy al chancas a Satanás que los suelte suelte este su hijo en Chile está aquí usted lo puede ordenar y si quiere conocer más de esto vengase a las clases y si no vengase a las vigilias aquí va a aprender muchas cosas prosigo la meta el primer suplenio llamando a Dios en Cristo así que todos los que somos perfectos esto mismo citamos y si otra cosa sentís esto también os revelará Dios hermano no está hablando de perfectos literalmente está hablando de perfección espiritual Dios Jesús Mateo 5 40 cuando ellos sean perfectos como vuestro padre celestial es perfecto podemos ser perfectos espiritualmente pero no literalmente así que este año vamos a la perfección una renovación de la mente completamente aquí enseñamos que que el hijo de Dios cuando entrega su vida a Jesucristo ya nació de nuevo entregó su vida a Jesucristo pero muchos se quedan allí y muchos ministros se quedaron allí y se fueron a las escuelas bíblicas a los institutos a los seminarios y nomás con el puro nacimiento y se preparan y llenan de la palabra y aprenden todas las teologías y luego son ministros y pasan problemas y a mayores andan allí con 70 años o más se casan con la secretaria ¿por qué? le voy a decir ¿por qué? porque nunca se renovaron nunca pero vamos a empezar con la conversión nunca se convirtieron si usted no sabe las nuevas virtudes del Espíritu Santo usted tampoco está convertido tengo que hablar de lo que el Señor me dijo las sabe o no las sabe me voy a bajar para que me escuchen si usted después de la cibierta usted necesita convertirse usted tiene que tener nueve virtudes del Espíritu Santo que es amor usted ama nomás al que le cae bien amor gozo paz paciencia venididad bondad fe mansedumbre templanza contactar las cosas como hay hay tope pero si usted no las sabe y si las sabe pero si no las vive no las practicas no estás convertido tengo que enseñar esto porque usted tiene que estar seguro de lo que le estoy hablando lo que dice la palabra de Dios Gálatas 5 22 23 usted tiene que aprender pero vivir las experimentadas la nueve virtudes del Espíritu Santo después de eso dice Román uno seguro dice el Señor que nos ofrendamos en nuestro altar en un altar en cual altar que tienes en tu casa en tu altar ahí te tienes que acomodar como un cordelito y dice el Señor y el Señor y sale el fuego y si sabes que y quema lo que lo que lo que no te agrada y quema todo lo que te estoy para que me llene de ti y quema todo lo que yo no puedo dejar también quema el Señor y el Señor y el Señor que muchos no le dicen porque le pueden pasar la mano te vas con él no pasan no y luego después hijo ya me salí de la boca después después de eso Romanos 12 2 atención acá 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 Dios habla por una boca Romanos 12 2 renovados de vuestro entendimiento para que compruebes cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en la mente en la mente hay tres años la mente consciente va cambiando con las alabanzas la virtud de la palabra la mente subconsciente de donde están los gustos y los deseos antes teníamos los gustos y otros deseos y otras cosas ahora ya no ¿me entiendes? ¿me voy a tomar un poquito de la palabra permiso? sí el señor perdón gloria a Dios entonces esa mente va cambiando el subconsciente como por leer la Biblia cantas a Dios adoras a Dios hay una mente donde están los problemas la mente inconsciente donde están los problemas desde la infancia donde están los problemas desde la infancia muchos de nosotros fuimos abusados cuando éramos infantes por los mismos por los mismos por el abuelo por el vecino por el tío por el padrino y el niño como es un niño amatón se queda cayendo y no nomás de infante de niño y no nomás de niño cuando va creciendo hay burlas en la escuela y mientras no arriesgo esas cosas va a haber problemas y no nomás de niños de jóvenes y no nomás de jóvenes y adultos y nadie quiere decir nada ni a Dios y esas que Dios no sabe y todas esas cosas la única manera de arreglar eso la única manera de arreglar eso es hacer una lista de lo que te acuerdes cuando eres infante y decirle si yo no los perdono y tú perdóname y si están amigos perdonas todos los que no me acuerden que me hicieron años también los perdonan y tú perdonas también si están amigos ok es la única manera si el enemigo de ahí se agarra para atormentarte y buscas estar fiel a Dios y no vas a morir ponga mucha atención con eso le voy a regresar a la predicación ¿está bien? ese es el problema ¿por qué? los ministros o los pastores se nacen de nuevo y se ven en la escuela de la biblia se comen la biblia estudian todas las teologías y pero como no se convirtieron no se enfrentaron y no se romperon de la biblia de la biblia de la biblia ¿qué pasó carnal? ¡goloria a Dios! bueno ahora seguimos a la predicación dice el 16 ah ok ya oh gloria a Dios ya no me acuerdo donde voy el 17 el 17 hermanos sé imitadores de mi hijo Pablo y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de vosotros Pablo siempre decía que él era imitador de Jesús casi yo siempre que llevo estos calones digo sean imitadores de Jesús mansos y humildes de corazón para que haya descanso en tu alma en tu casa en tu familia en tus finanzas mientras no eres manso y humilde de verdad puros problemas vas a tener todos los problemas nosotros tenemos que poner el ejemplo amén amén gloria a Dios así que ya ya me lo terminamos hermanos oh gloria a Dios bueno 18 porque por ahí andan muchos de los cuales los dije muchas veces y amor ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo por qué por lo que le acabo de decir no los más nacieron no no se convirtieron no se enfrentaron y no se renovaron de su mesa la mesa de Dios que son tres años de gloria a Dios a fin y el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal repito el hambre la verdad que el vientre se movía en Dios ahorita aleluya mirad bien Hebreos 12 15 mirad bien no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado cierto cierto una raíz de amargura de contaminar estoy platicando lo que me dijo el Espíritu Santo del año pasado este año este año el tema que que tenemos para este ministerio este año es quiero que evangelicemos el ministerio de la iglesia de todos ustedes está fuera de estas paredes ahí en la calle para la de Cristo la gente nos tocamos con tanta gente y nunca traemos mi Biblia en la Biblia de para que te pregunte que es eso yo hasta lo restauran en la aleluya en un encuentro de nosotros podemos decir este año quiero ser un mejor cristiano no levanten la mano todos dijeron amén los otros no escucharon aleluya quiero consagrar a mi hermanos quiero este año ser mejor cristiano lleno de amor mejor líder mejor animador tener una actitud mejor mejor la mujer más bella del mundo con una actitud fea o una actitud mala es la más fea del mundo la mujer más fea del mundo con una actitud bonita es la más bella del mundo mejor actitud ser un mejor amigo para los casados ser un mejor esposo y las esposas mejor esposa ser mejor yo aquí le puse quiero ser un mejor suegro el que dice amen 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 un mejor padre y uno mejor amén si, yo también me dijo una persona oye, pastor quien hizo a Dios dijo, mi Dios es eterno lo tiene soy inferior pero es cierto mi Dios es eterno el hizo todas las cosas serio, yo creo alguien me dijo ay, pastor quien hizo a Dios Dios es de la eternidad el hizo todas las cosas pero Dios no tiene madre así es bueno, no tiene mamá aleluya ok ser un mejor los que tienen nietos un mejor abuelo ser mejor adorador adorador mira, lo que anda buscando Jesús es adoradores no anda buscando cantantes no anda buscando oradores adoradores quien busca al Señor adoradores y al Señor tu Dios adoradores y el solo y el que no sirve no, porque digo eso el que no está sirviendo pues no está sirviendo pero métase si quieres servir al Señor y no sabes de qué y quieres seguir aquí pregúnteme a mí yo le digo aquí estamos todos los días aleluya aleluya gloria a Dios dar un mejor testimonio amén amén gloria a Dios voy a ya voy terminando para que no se me duerman hermano tú no es bastón hermano despierta que está dormido vamos a decir que usted te lo durmió con un brinito de agua fría adoradores aleluya ¿quién me dio pregúntame por favor? no es 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 despertadero oh gloria ya no me quitan todos despiertos gloria a todos todos claro que diga amable pero no va a decir no aleluya bendito Dios hermanos 1 16 el poder del evangelio porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y al judío primeramente y también al griego coloria ¿sabes qué pasa cuando a la iglesia hay una iglesia evangelista hermano? ¿quieres saber qué pasa? una iglesia que evangeliza se aviva una iglesia que evangeliza se aviva porque te da gozo que trae una persona para el Señor siempre lo he dicho ¿verdad? había una hermana que si no llegaba con 10 personas cada domingo nuevos le daban a Lupita 10 personas no llegaban pero todo domingo llegaba con 10 casi un día y yo decía ay señor que bueno es cierto nosotros vamos a ver hola orilla al Señor aleluya el evangelismo ¿qué dije? uno prendido el evangelismo ¿o qué? ¡aviva la iglesia! vamos a pensar que nos aviva nosotros también el evangelismo unirá a la iglesia el evangelismo une la iglesia el evangelismo requiere un nuevo llamamiento a un nuevo propósito hermano ese es lo que quiere el Señor que ganemos salvos necesitamos buscar más de Dios diario en adoración usted quiere su presencia a Dios adore a Dios y cuando esté su presencia no cree que aquí se viento va a estar entonces empieza a orar por usted no empiece a orar por usted por usted que Dios le dé gracia amor que le dé todo lo que tenga de él para poder tener que darle a la familia de la gente amor sabiduría gracia esto que sea de él que te dé para poder a veces para andarnos tan desesperados como si anduéramos corriendo por la otra y nos enredamos nuestras cosas y nos olvidamos de la presencia Dios anda buscando adoradores en lo privado solito y anda al secreto del Señor dijo Jesús cuando ores métete a tu oposento y cierra la puerta que apaga los billones y el teléfono y todo para verlo ya le amoreste el alma y métete al secreto contigo y ahora a tu madre que te dice ahí te vas a hablar con el Señor pero si vas a quejarte y todo eso bueno el Señor no va a la puerta adórenlo adórenlo y después le dicen lo que tengan que decirle todos necesitamos su presencia su lección pero para que llegara allí usted tiene que llegar en adoración solamente yo les digo a los alumnos aquí usted puede venir aquí y orar y Dios te escucha y vas manejando pero no cierra los ojos con las Dios te escucha le digo en el carro porque cuando si yo me salgo a mí me venía de mi casa de Santi a Santiago al trabajo y me venía adorando a Dios adorando a Dios y llorando me atrapaba la iglesia y yo seguía y llorando y llorando y me hablaba de un salmo un salmo de memoria y cuando miro como policía me hace así un patrullero dije ay Señor me salía me salía me salía me atacaba el Espíritu me atacaba el Espíritu puedes adorar a Dios también no cierra los ojos y el Señor te va a adorar pero no me toques y me van a atacar para guardiar que te dicen en el río que te toquen que te toquen que te va a tener que salir gloria al Señor aleluya ¿cuántos quieren de ustedes ser sabios? hay levantes ciertamente el justo será recompensado en la tierra cuanto más el impío y el pecador gloria al Señor pero que está titulado yo no me equivoqué yo no me equivoqué yo no me equivoqué yo no me equivoqué